Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de Bienestar, Vivir Mejor. El día de hoy les acompañamos desde la Organización para Estudios Tropicales y le acompañará su servidora Fabiola Fernández Trejos. El día de hoy vamos a conversar acerca del teletrabajo, aptitudes para el teletrabajo. Y para ello nos acompaña Esteban Mora Martínez, él es profesor investigador del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública SICAP y también del Sistema de Estudios de Postgrado. Bienvenido Esteban. Muchas gracias por la invitación. Y gracias por el espacio también. Y iniciamos con el tema, ¿qué es y qué no es teletrabajo? Cuando hablamos de teletrabajo, ¿qué significa eso? Ok, cuando estamos hablando de teletrabajo, realmente estamos pensando en la posibilidad de ofrecer los servicios como empleado desde un lugar distante a nuestro lugar habitual de trabajo. Es decir, existe la necesidad de desplazarse o no existe la necesidad de desplazarse para efectuar las labores cotidianas. Básicamente se puede hacer en el domicilio, en centros de teletrabajo o en alguna otra instalación gubernamental, si fuese el caso de un funcionario público o alguna otra sucursal de una empresa privada. Sí, a veces cuando pensamos en teletrabajo, pensamos solo en la opción como de la casa, ¿verdad? Pero existen también centros destinados para esto. Sí, así es. Por lo general las instituciones públicas tienen esa facilidad de tener ciertos servicios desconcentrados y eso podría habilitar que ciertas estaciones de trabajo estén disponibles. Si yo vivo en Heredia y trabajo en oficinas centrales de la caja, por ejemplo, en vez de hacer el desplazamiento de Heredia a San José, podría ser que una sucursal de la institución pueda ir a realizar ahí más actividades ciertos días de la semana. ¿Por qué es importante esta opción para muchas personas? ¿Por qué es un recurso que tenemos y cuál es su importancia? Claro, el teletrabajo realmente surge por varias necesidades. Una de ellas tiene que ver con la reducción de emisiones de carbono y estoy hablando de 1973, cuando se aparece por primera vez ese concepto de lo que es teletrabajo, en inglés telecomuting, y a partir de ahí se ven otros beneficios asociados. Yo ya no pierdo tanto tiempo en desplazamiento, gano calidad de vida también porque reduzco ese tiempo de desplazamiento, lo aprovecho con más horas sueños, más relaciones familiares y una mejor calidad de vida en general. ¿Qué debo de tomar en cuenta como trabajador, como mínimo, para tener esta opción y éxito en esta forma de trabajo? Sí, el teletrabajo realmente nace a partir de la existencia de una comisión institucional de teletrabajo, sobre todo para instituciones del sector público, que define un programa de teletrabajo. A partir de ese programa de teletrabajo, por lo general lo que se hace es definir cuáles son las funciones o los puestos teletrabajables. Y ese acuerdo, para que yo como funcionario de una institución haga teletrabajo, es un acuerdo voluntario. Entonces, a partir de que es un acuerdo voluntario, hay varias decisiones que hay que tomar. Primero, ¿cuáles son las funciones que yo debo ejecutar dentro de mi puesto a nivel cotidiano? Si tengo muchas reuniones, si atiendo público, si tengo que estar atendiendo llamadas, esas son algunas limitantes para poder ejecutar teletrabajo. Pero si mi teletrabajo o mi trabajo está más orientado a poder hacer análisis de datos, presentar informes que requieren cierto nivel de concentración y de repente no tanto contacto con otros procesos de la organización, tengo esa facilidad también. Además, por ejemplo, tiene que ver mucho no solo con el rol que desempeñó la organización, también con personalidad. Sí, hay un componente importante de personalidad y es esa capacidad que tenemos que tener para poder lidiar con ese trabajo de manera aislada. Porque hay algunas investigaciones que han venido demostrando que en algunos teletrabajadores la falta de estar en la oficina y que no nos vean trabajando puede generar una autopercepción de que si se recuerdan de mí, si saben que todavía existo porque resulta que estoy teletrabajando tres días a la semana y solo llego dos veces a la oficina, tengo cierto espacio para compartir, pero de repente los compañeros ya no dependen tanto de mí. Entonces, ahí hay que tener esa parte bien clara para saber que uno sigue siendo importante dentro de las actividades de la organización y que el trabajo que se realiza realmente suministre información a otros procesos. Esteban, ¿es algo que yo como empleado lo puedo proponer o es algo que emana desde una directriz institucional o qué condiciones hay? Es en ambos sentidos. Por lo general las instituciones lo que tienen que hacer es esa primera definición de cuáles son los puestos teletrabajables. Es decir, cuáles son todas las actividades que puede realizar X o Y persona desde un lugar remoto, es decir, sin hacer acto de presencia en las oficinas de la institución. También yo lo puedo solicitar como funcionario y decir, es que yo realmente hago análisis de datos, reviso cierta información, genero informes y a partir de ahí no tengo un contacto directo con clientes o con otros procesos de esa dependencia regular. Entonces, hay un tema también en que uno puede proponerse para realizar teletrabajo. Como el acuerdo de teletrabajo es un tema voluntario entre las partes patrono y trabajador, realmente también hay otro componente importante y es que es una decisión familiar. Si yo voy a hacer teletrabajo, yo también tengo que comunicar eso en mi casa, ¿verdad? Tengo que decirle a mi esposa, en caso de que vivan con padres, con los padres, con hermanos, o a los hijos, voy a iniciar a teletrabajar. Y ese proceso es importante, esa comunicación es importante porque ciertas reglas tienen que imperar, digamos, en la casa si fuera que se fuera a realizar ahí el teletrabajo. A partir de ahí, en que yo decido teletrabajar y comunicarlo con la familia, entonces ya tengo que saber, o la familia debe saber, que cuando yo estoy en la oficina con puerta cerrada es porque necesito un alto nivel de concentración. Aunque uno puede tener cierta flexibilidad para hacer algunas cosas, también es importante tener esas reglas básicas, que la papelería del trabajo no se toca, yo la tengo que tener bien custodiada como funcionario público, si puede ser el caso, porque ahí pueden existir datos sensibles, entonces esa información que no debe estar al alcance de cualquier otra persona. Esteban, esas reglas que hablabas, por ejemplo, de que no toquen, ¿qué tipo de reglas considerar? Porque, por ejemplo, ahora las casas no necesariamente tienen un espacio destinado a una oficina, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo negociar eso? ¿Verdad? Sí, eso puede resultar complicado al inicio porque la familia también debe tener ese grado de madurez. Cuando se establecen esas reglas, van a tener reglas de horarios, por ejemplo, no solo para poder tener ese espacio familiar, sino también las reglas para tener un uso adecuado del tiempo como teletrabajador. ¿En qué momento voy a tener mi pausa activa? ¿Cuándo voy a hacer una merienda? Porque también hay que considerar que hay que mantener la alimentación saludable, los espacios como para poderse estirar y despejar y demás. Y también cuando tenemos límites en acceso a internet o ocupamos la línea telefónica, cuidado y no, estamos haciendo una llamada cuando de repente uno de los chicos o chicas de la casa levanta el teléfono para hablar con algún amigo, alguna amiga o el novio o la novia. Entonces, en eso es donde tenemos que tener ciertas características. Reestructuración familiar. Prácticamente. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del teletrabajo y las aptitudes para este. Nos acompaña para ello el máster Esteban Mora Martínez, profesor investigador del Centro de Investigación de Capacitación de Administración Pública. Esteban, ¿hay alguna normativa para el teletrabajo? ¿Tenemos alguna normativa? Sí, el país ha pasado por varios procesos de revisión del tema de teletrabajo y la más reciente es del 2015. En esa normativa se define qué es teletrabajo, cuáles son los telecentros o si pueden existir telecentros. Esos lugares donde yo me puedo trasladar en lugar de trabajar desde mi casa. Y esa normativa, primero, obliga a tener a las instituciones, por lo menos del nivel central, ministerios y poder ejecutivo en general, obliga a tener una comisión institucional de teletrabajo y a definir un plan o un programa de teletrabajo. Y también es importante mencionar que esa normativa indica que el acuerdo de teletrabajo es totalmente voluntario. A uno no lo podrían obligar a hacer teletrabajo. Ya sea que lo manden a la casa a trabajar, el patrono también lo indica la normativa, tendría que ver la posibilidad de darle el equipamiento que requiere esta persona para poder ejecutar el trabajo desde su casa. Puede existir dentro de ese acuerdo voluntario la posibilidad de que yo como funcionario, que quiero hacer teletrabajo o que me dicen su puesto es teletrabajable, y yo diga, no, yo tengo equipo, podemos utilizar mi equipo, pero tiene que existir un acuerdo por escrito firmado entre las partes de que se va a utilizar el equipo y al mismo tiempo yo tengo que garantizar como teletrabajador que cuento con condiciones de iluminación, de ventilación, de tecnología y otros medios o disposiciones importantes para poder ejecutar mis tareas. Justamente esa es mi siguiente pregunta, ¿qué conlleva, qué rutina conlleva desempeñarme en teletrabajo en mi casa? Ok, lo primero es tener claro cuál es el horario y la jornada que vamos a desempeñar. Hay algunas instituciones públicas que tienen jornadas específicas de trabajo y cuando tienen funcionarios que realizan teletrabajo tienen que seguir esa jornada. El teletrabajo se ha concebido como un proceso, un régimen de confianza, en donde yo le confío al funcionario no llegar a las instalaciones y realizar el trabajo desde ahí. Sin embargo, algunas instituciones que tienen teletrabajo, en el caso del Poder Judicial, digamos que ese régimen no es tan de confianza. ¿Por qué menciono esto? Primero, los funcionarios que no teletrabajan tienen que hacer dos marcas de ingreso. La primera a las 7 y 30 de la mañana, la siguiente a la 1 de la tarde, después del almuerzo. Y la tercera, tienen que hacer una marca de salida que es a las 4 y 30 de la tarde. Podría sonar, digamos, ilógico, pero las personas que teletrabajan en el Poder Judicial luego tienen que justificar por qué los días que estuvieron haciendo teletrabajo no marcaron. Entonces, hay ciertos roles que las mismas instituciones tienen que tener claro como la flexibilidad que permite el teletrabajo. Si yo estoy teletrabajando, voy a tener trabajo por resultados, tengo objetivos claros, metas claras y eso significa que al final del día yo probablemente he entregado un producto a mi jefatura o lo he reportado en un sistema electrónico que permite verificar que realicé el trabajo y la tarea encomendada. Entonces, ahí hay una primera rutina que tenemos que tener clara. ¿Cuál es ese horario de trabajo? No solo nosotros con nuestro patrono, sino también nosotros con nuestra familia. Yo voy a decir, tengo que trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero dentro de esa jornada yo de repente tengo la flexibilidad de decir, bueno, a media mañana voy a hacer un receso para poder hacer algo dentro de la casa, ya sea ver que llegó el chico o la chica o ver alguna actividad del hogar. Sin embargo, debemos de tener claro también de que existe nuestra responsabilidad por cumplir con esas tareas que nos fueron encomendadas y respetar esa confianza que nos otorgaron a la hora de ir a teletrabajar. Esteban, esto también aplica, porque hemos conversado acerca de la parte pública, pero para el sector privado es diferente. El sector privado tiene aún más flexibilidad de poder desarrollar las actividades. Hay casos donde dependiendo de la capacidad de la persona que teletrabaja y de los objetivos asignados, puede cumplir el objetivo en vez de en 8 horas de trabajo, en una jornada de 4. Claro, puede ser que se haya tenido un alto nivel de concentración o que haya hecho más bien algunas actividades que le puedan generar o alguna consecuencia. Por ejemplo, trabajó de manera seguida, entonces eso puede significar de que le genera algún tipo de lesión en la espalda, algún tipo de molestia en la vista, dolores de cabeza, y ahí es donde hay que tener también muy controlado esos aspectos. Por lo general, la empresa privada permite hacer máximo de 3 sesiones de teletrabajo en la semana y tienen sistemas para poder reportar esos avances, que eso es otro tema significativo. Cuando hay un tema de licencias de software o de sistemas que yo debo tener, está la gran pregunta. Si yo presto mi equipo, ¿tengo que poner yo la licencia o la licencia me la otorga el patrono? Pueden ser las dos. Lo que no se vale es tener software pirata para hacer actividades encomendadas por un patrono, porque existen implicaciones legales también para ello. No, y justamente me iba a devolver un toquecito, Esteban. Yo lo que quería saber era, uno tiene que poner el equipo. O sea, además de la infraestructura de mi casa, pero también el equipo. ¿O eso la empresa o la institución lo otorga? No necesariamente. El reglamento de teletrabajo para las instituciones públicas, la última directriz de 2015, indica que el patrono puede otorgar el equipamiento que requiere el funcionario para realizar sus actividades. Eso significa que necesariamente la Comisión de Salud Ocupacional, el equipo de tecnologías de información, va a tener que ir, en este caso a mi casa, para verificar las condiciones, instalar el equipo y ver que todo funcione correctamente. Tal cual como si fuera en la oficina, solo que el desplazamiento al otro lugar. Exactamente. Ok, bueno, es momento de hacer muy interesante. Una nueva pausa, quédese con nosotros, ya regresamos con más de Vivir Mejor. Mi nombre es Ana Esquivel, yo trabajo en TeamSmart Internacional y estoy ahí aproximadamente hace nueve meses. Ok. En realidad, yo no estaba buscando hacer el teletrabajo. Fue que cuando me contrataron en TeamSmart, me contaron que es parte de la empresa, de parte de la organización, porque ellos buscan el bienestar de sus empleados. Entonces, por esa forma, es una de las maneras de dar salario emocional, ¿verdad? Y de dar otros beneficios adicionales. Y nosotros funcionamos por medio de las piedras grandes. Se ha pasado en los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Entonces, uno empieza la semana y escribe todo lo que tiene que hacer y pone las prioridades más grandes, las tareas más tediosas y más complicadas, incluso al principio de la semana. Y va partiendo todo, desglosa, básicamente hace un desglosa de todas sus labores. Y esa misma piedra grande, que es básicamente un documento que se manda, se le envía a toda la organización. De esa manera, todos, no importa si estamos en Costa Rica, en Nicaragua, Honduras, El Salvador, si estamos en Zona Brunca, en Región Central, en Valle Central, sabemos lo que están haciendo los demás y podemos saber la disposición de sus tiempos a la hora de poder trabajar en conjunto. Entonces, estamos muy pendientes, muy constantes y muy conectados, porque en realidad estamos muy conectados a todas estas plataformas que nos permiten tener una comunicación muy horizontal. Bueno, yo ya cuando llegué a TeamSmart no me costó el tema del teletrabajo muchísimo, porque yo había trabajado como servicios profesionales mucho tiempo antes. Entonces, eso me obligó a mí, cuando empecé a trabajar como servicios profesionales, a tener todas estas prácticas que son requisitos para trabajar solo. ¿Qué significa esto? Uno, ser superdisciplinado, ser organizado con su tiempo, encontrar un espacio adecuado. A mí me costó mucho al principio, realmente no me costó, me dio mucho miedo al principio sentir que estaba trabajando sola y que tal vez la retroalimentación no iba a ser buena o no íbamos a tener ese contacto y peloteo que se necesita, especialmente en las áreas creativas, ¿verdad?, donde uno manda información y manda documentos y necesita esa retroalimentación. Sin embargo, es algo que te puedo decir con toda ansiedad que a mí no me ha pasado por este tema de la interconexión y conectividad que te mencionaba antes. Entonces, nosotros constantemente estamos hablando, entonces yo no me he sentido sola, no me he sentido abandonada, no me he sentido como enclaustrado, sin ideas. Y mal que bien, también tengo la facilidad, siendo teletrabajo, de que si eso llegara a pasar, yo puedo despejarme, ir, dar una vuelta, pensar en otras cosas y volverme a sentada en mi escritorio y otra vez seguir trabajando en lo que estaba ya como con otro casete en la mente, ¿verdad? Bueno, hay una ventaja que para mí es la ventaja que no cambiaría por nada y son las tres horas de presa que yo tendría que recorrer todos los días para ir y venir a la oficina. Eso es para mí una calidad de vida indescriptible, o sea, eso de estar sentada en el carro hora y media de ida y hora y media de vuelta es terrible y tedioso. Llego a estar hasta, tal vez no llego a buen humor, ya llego con otra mentalidad, dependiendo de lo que haya pasado en el camino. Me permite hacer ejercicio en la mañana, ir caminar, ver los pajaritos. Me permite desayunar con mi familia, feliz de la vida, o sea, y estar con calma. Y no tener que estar corriendo porque ya entro a las 8 un punto y ya tengo que estar sentada ahí, ¿verdad? Me permite horarios flexibles, eso es súper importante. Mi horario es de 8 a 5 aproximado, pero que si yo salgo a las 5 y yo ya me desconecté y estaban mis sobrinos aquí, poder jugar con ellos un rato porque vinieron a visitar a mi mamá. O sea, hay muchísimas más ventajas que desventajas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cuando uno hace el teletrabajo podría enfrentarse a ciertas situaciones. La primera es, esto que te digo, sentirse incomunicado, sentirse como embotado. El no saber discriminar cuándo es hora de parar de trabajar y no tener como claros sus tiempos, manejar esos tiempos medio imprecisos. Y también el tema de la depresión, porque hay gente que se ha deprimido por estar trabajando por teletrabajo. O sea, se siente solita, se siente desacompañada. Creo que tiene que ser una persona muy organizada, que tenga buen manejo de sus tiempos. Tiene que ser una persona visionaria, estar centrada y tener los objetivos claros. De hecho, eso fue, bueno, nosotros recientemente como organización nos premiaron por ser una organización visionaria justamente. Y eso tiene mucho que ver el hecho de que todos trabajamos por objetivos y sabemos exactamente qué es lo que necesitamos lograr en esta semana y qué es lo que ocupamos lograr ese mes y en ese trimestre. Tener las prioridades claras, saber muy bien el orden de sus tiempos, cuánto puede invertir en una cosa, cuándo es hora de ya soltarla y tal vez dársela a alguien más para que te ayude. Tener una excelente comunicación, especialmente organizacional. Si no hubiera una organización organizacional fluida, no sé qué tan viable sería el tema del teletrabajo, ¿verdad? Ser una persona comprensiva también, hay que comprender los tiempos de los demás y eso implica que uno tiene que saber que todos tenemos múltiples tareas y no poder llamar a una persona y decirle en tres minutos así no funciona. O sea, hay que tener esos tiempos establecidos y ser comprensivo de esos tiempos. ¿Qué más puede necesitar una persona para hacer teletrabajo? Sobre todo eso, sobre todo como disciplina, disciplina, organización y visión. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del teletrabajo y para ello nos acompaña Esteban Mora Martínez. Él es profesor e investigador del CICAP, que es el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública acá de la Universidad de Costa Rica. Esteban, hablemos de las habilidades de una persona que hace teletrabajo. Porque me hago esta pregunta y te la hago porque creo que puede ser que yo opte por el teletrabajo y no funcione haciendo teletrabajo o no produzca o no logre los objetivos, ¿verdad? Requiere, sé que una gran organización, pero entonces, ¿qué tiene que ver con personalidad, con características del espacio, sobre todo con esas habilidades que tengo que desarrollar? Sí. Hay algunos estudios que se han desarrollado que precisamente ven la posibilidad de que algunas personas no tengan ese rendimiento esperado a la hora de hacer teletrabajo. Se dan varios factores para ello. Puede ser un agotamiento del espacio personal, es decir, yo estoy en mi casa y estoy trabajando. Bueno, entonces, de repente no estoy acostumbrado a hacer eso y no logro hacer esa separación de que los problemas del trabajo literalmente me los estoy llevando a casa y ya tengo el conflicto, no solo en la organización, sino también que me los estoy llevando a mi propio lugar, digamos, a donde yo vivo. A mi espacio. A mi espacio, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una, digamos, una primera capacidad que tiene que ser la posibilidad de poder separar esa emoción del pensamiento racional, ¿verdad? Y ahí tenemos varias herramientas que podemos aplicar. Por lo general, cuando estamos agobiados emocionalmente, decimos, no puedo pensar, tengo un problema tremendo y ya hay un primer nivel de identificación. Entonces, ese espacio de poder meditar, ¿qué es lo que me está afectando para yo no poder desempeñarme tan bien en casa, teletrabajando, como lo hago en mi organización, tenemos que repasarlo. Muchas veces las organizaciones tienen equipos de salud ocupacional que pueden ayudarnos a orientar mejor si tenemos o no nuestra capacidad para llevarnos ese trabajo al hogar. En términos, por ejemplo, la autorregulación, inteligencia emocional, ¿este tipo de recursos, de habilidades que me sirven para el teletrabajo? Sí, la autorregulación está relacionada a todo aquel espacio en donde yo me percato de que estoy haciendo ciertas cosas que de repente no son correctas, que no son sanas o que no son adecuadas para poder ejercer mis actividades. Entonces, hablamos antes de que el régimen de teletrabajo es un régimen de confianza y que tengo la posibilidad de tener un trabajo flexible, horario flexible, actividades flexibles y demás. Esa autorregulación es darme cuenta de que yo no estoy cometiendo abusos con respecto a esa oportunidad que me dieron de teletrabajar. ¿Qué quiero decir? Hoy tengo que preparar un informe, pero sé que ese informe es muy rápido. Entonces, voy a aprovechar y me voy a llevar el carro al mecánico, voy a aprovechar ciertos espacios para pintar el techo o hacer una obra dentro de la casa. Eso es autorregulación, ¿verdad? Realmente yo estoy teletrabajando y tengo ese compromiso. No tengo que asumir o enfrentar diferentes tareas combinando lo que ocurre en el hogar con lo que ocurre en el trabajo. Realmente, ahí yo tengo que tener esa capacidad para poder organizarme y tener esa responsabilidad, digamos, adicional a la que tengo que asumir cuando yo estoy en mi oficina, porque no puedo hacer nada de esas otras cosas. O sea, uno de los grandes retos de las organizaciones siempre es los temas de comunicación. ¿Cómo se maneja eso en el teletrabajo? Sí. Por lo general, existen varias herramientas, cuando hacemos teletrabajo, existen varias herramientas que nos permiten estar comunicados, ¿verdad? Una de ellas es el contacto telefónico. Cuando yo entro y firmo ese acuerdo voluntario de teletrabajo, yo asigno los medios por los cuales estoy localizable, ya sea el teléfono fijo de mi casa, mi teléfono celular, el contacto por Skype, el contacto por WhatsApp, algún medio que me permita ser localizable en caso de que ocurra alguna situación de trabajo que solo esta persona es la que puede resolver o que se ocupa de ella para poderlo hacer. De repente se ocupa hacer una reunión virtual porque yo teletrabajo tres días a la semana, entonces necesito contactarme con el equipo de trabajo en la organización y disponemos de algún medio de comunicación para poderlo hacer. Entonces, a partir de ahí la comunicación debe ser fluida y tiene que existir esa disponibilidad del teletrabajador para tener ese contacto permanente con la organización, ya sea con sus compañeros o con el patrono como tal. Según tu experiencia en el tema del teletrabajo, ¿cuáles son los principales factores, digamos, de riesgo cuando uno hace teletrabajo? ¿Limitaciones? ¿Tanto como para el patrono? ¿Qué riesgo se enfrenta, digamos, y uno como colaborador? Claro. El primer gran riesgo o temor que uno puede enfrentar es que crean que uno no está trabajando realmente. Entonces, de repente pueden existir comentarios en la organización donde no están muy informados del proceso de teletrabajo que esta persona está siguiendo y empiezan a existir rumores. No, es que es el favorito del jefe y por eso lo dejó irse a la casa tres días o dos días para hacer algunas actividades, pero nosotros sabemos que esas actividades no demandan tanto tiempo que lo podría hacer aquí en la oficina sin ningún problema. Bueno, eso hay que tenerlo en mente a la hora de teletrabajar. Precisamente en el tema de comunicación hay que informar que yo estoy teletrabajando, en qué horario lo estoy haciendo, cómo tengo esa disposición y cuáles son los resultados y dónde pueden verificar esos resultados. Lo otro que también es importante, que cuando uno regresa ya al espacio de trabajo, digamos que uno está trabajando dos días a la semana en forma presencial, yo tengo que tener claro las reuniones de trabajo que voy a seguir, que tengo que informar también a los compañeros y sobre todo de mantener relaciones sociales, laborales significativas. Eso no implica que como patrono voy a perder la confianza del teletrabajador tampoco, porque hay algunos estudios que indican que conforme más tiempo pasa una persona teletrabajando, el jefe inmediato deja de percibirlo como un buen colaborador. Entonces, ahí es donde hay que tener ese valor de estar informando qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y cómo contribuye a los procesos de la organización o de mi espacio de trabajo permanente. Porque puede crearse una confusión a partir de que no se ve la persona constantemente por ahí, que tampoco es garantía tener a alguien en una oficina los cinco días de la semana, las ocho horas cada día o las cuarenta horas laborales, no es garantía de que se desempeña bien. Sí, y el gran reto creo, Esteban, en términos de cultura organizacional, porque entonces, ¿cómo haces o cómo te distribuís entre la tarea que estás desempeñando en el teletrabajo pero además todo lo que involucra estar en un espacio de trabajo con compañeros, con jefes? Sí, ahí es donde es importante y la normativa lo dice claro, de que debe existir ese plan de teletrabajo. Bueno, entonces, yo ahí ya distribuyo esas actividades y esos momentos para que la cultura realmente se oriente hacia un proceso de teletrabajo institucional. En 2015, la meta del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, fue que el 50% de los trabajadores públicos, de los funcionarios públicos, a este año estuviera haciendo teletrabajo. De momento, solo tenemos cerca de 29 instituciones públicas haciendo teletrabajo. Sí, aún falta. Aún falta. Agradecerte, Esteban, en este espacio. Con mucho gusto. Y que hayas aportado sobre este tema tan importante en este momento que está como de moda. Sí, sí, teletrabajo es una oportunidad realmente para las instituciones públicas y ojalá se pueda aprovechar bastante. Claro, definitivamente una oportunidad. Agradecerte. Con gusto. Llegamos al final de un programa más de Vivir Mejor. Esperamos que las herramientas de nuestro especialista le sean de gran utilidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!